Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy. Salario mínimo. 13.11% de la población económicamente activa de México gana un salario mínimo diario. 3 de cada 10 personas que ganan un salario mínimo terminó la secundaria. 96.34% de estas personas no cuentan con seguridad social. La cuota de salario mínimo es establecida por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El CONASAMI es un organismo público descentralizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El salario mínimo para este año incrementó un 3.9%. A partir del 1 de enero de 2014, las percepciones mínimas para la zona A son de 67.28 pesos y de 63.77 para la zona B. Regresamos contigo, Pedro. Gracias por los datos, Priscila. Pues ya estamos de vuelta aquí en el foro, siguiendo con nuestro análisis en perspectiva, que además ha sido debatido el día de hoy. Luis, tú planteabas el tema de que la inversión era muy importante. Si no me equivoco, incluso ordenando los factores, es primero inversión y después hablamos del tema del salario mínimo. ¿Lo entiendo bien o no? No, yo creo que sí. Sin duda. Yo creo que el gran reto que tiene el país es el empleo. No somos capaces de generar el empleo que requerimos. Falta capital, falta inversión. Y no se ha dado la inversión por muchas razones, porque no ha habido inversión pública suficiente. Por cierto, a marzo de este año, la inversión pública como proporción del PIB tuvo su peor número en los últimos 70 años. O sea, tú dices, el Estado no está invirtiendo. No está invirtiendo. La infraestructura es un complemento fundamental para la actividad económica. Entonces, tiene una tarea muy importante que llevar a cabo el Estado. Complementa, induce a la inversión privada. Y la inversión privada es cualquier negocio que ponga cualquier familia con cualquier cantidad de recursos. Eso genera los empleos. La razón por la que se están deteriorando tanto los ingresos en la gente, por la que estamos perdiendo empleos en el sector informal y formal, de esta manera como comentábamos, tres millones menos que se dan con salarios de monstruos, es que no hay empleo. Entonces, la presión es muy grande. Y además, tenemos cerrada la frontera, que fue siempre una gran válvula de escape. ¿Qué hacer para mejorar el nivel de vida? ¿Qué hacer para mejorar las percepciones reales de la gente? ¿El salario mínimo ayuda? Yo creo que el salario mínimo siempre puede aportar. Entonces, yo creo que es paralelo, es cierto. Hay que ver cómo subir el salario mínimo sin que tenga efectos negativos. ¿Qué quiere decir que no tenga efectos negativos? Y esto es muy importante. Nuestro país es un país manufacturero. Si el salario mínimo incrementado de una manera muy ambiciosa, con propuestas de incrementos anuales durante los siguientes años de 10%, de 12%, sí va a impactar los costos. Al impactar los costos, siempre los precios suben por elevador, mientras los salarios suben por escalera. Este es el argumento, digamos, como no es, de la inflación. Yo diría dos cosas en el primer tema. Yo creo que tienes razón, Luis. Es fundamental la inversión pública y privada. Es importantísimo, pero por décadas hemos esperado que llegue la inversión, con la inversión creceremos, con el crecimiento se generarán empleos, estos serán más productivos y entonces a la gente le irá mejor. Nosotros decimos, bueno, creemos que a la gente le puede ir mejor. A partir de tener un mayor ingreso va a ser más productivo y vamos a fortalecer el mercado interno. En paralelo se invierte, en paralelo crecemos por las dos fuerzas, no solo por una. Y entonces, desde el principio, pensando en que nos vaya mejor a todos, vamos creciendo de manera más razonable. Es decir, hay que redistribuir en este país tan desigual si queremos pensar en crecer y en que haya esto. Ahora, inversión ha habido, no la que queremos, no la suficiente, pero inversión en este país ha habido y gran parte de la riqueza que esa inversión ha generado se ha ido a las ganancias de capital y cada vez menos a pagarle al trabajador. Ahora bien, si nos vamos al siguiente punto, yo lo que diría con toda precisión y con toda puntualidad, dijo Luis al principio, yo veo que puede ir bien el salario mínimo, vayamos cuidando que no tenga repercusiones negativas, porque este tema de, somos un país manufacturero, caray, pero yo no quiero que nuestro país crezca en su manufactura a partir de tener empresas con sueldos de esclavitud. Es decir, si nuestra competitividad tiene que estar referida a que tengamos salarios ya hoy más bajos, casi casi que China, pues entonces, ¿sabes qué? Algo en el modelo nos falló, porque además voy a decir otra parte que me parece muy importante. México sí es productivo, es decir, hemos crecido en productividad de manera modesta, pero junto con Chile tenemos la productividad más alta de Latinoamérica. Ahora, Chile tiene los salarios mínimos más altos del continente y el nuestro está con los países que tienen la productividad más baja. Entonces, hagámonos responsables de eso que ha pasado con nuestro arreglo económico y a partir de ahí, pues pensemos en el mundo. Te paso la palabra y solo te pido, de todos los temas que quieras tratar, que no dejes de abordar el de la redistribución, que me parece que es además el que tiene arista económica y social. Yo creo que es fundamental. Yo estoy de acuerdo con Salomón en varios de los elementos. Yo creo que la redistribución es importante. No vamos a poder crecer si no hay una redistribución del ingreso. Yo creo que en eso estamos 100% de acuerdo. No ha habido la inversión en México que requerimos. Ha habido algo de inversión. Ha ido sustituyendo el desgaste de las máquinas, el desgaste de las carreteras. No ha crecido. Si hubiera crecido, no tendríamos desempleo. Esto es muy importante. Otro tema. La productividad en México tampoco es cierto, como país, que se ha incrementado. ¿En dónde se ha incrementado la productividad? En el sector formal. Un sector formal, además, muy dirigido a exportar. Y ahí los sueldos de este sector formal. Y ese es el tema. No se nos puede olvidar que somos dos países. Uno, con 60% de los trabajadores en el sector informal ganando sueldos mínimos. Y otro, en el que las remuneraciones van de 3 a 10 salarios mínimos en el sector formal, donde sí es cierto y lo que dice Salomón es cierto. La productividad se ha incrementado de manera importante. Y en varios de los sectores, los salarios sí han seguido los incrementos en productividad. Pero estamos hablando del formal. Entonces, incrementar el salario mínimo de manera razonable creo que es muy importante. El efecto que se puede lograr creo que es muy importante. Redistribuir creo que es muy importante. Pero, cuidado, si instalamos incrementos de 10% anuales, instalamos un esquema de inflación automático. Y ya vimos qué sucede con la inflación en el pasado. Eso deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores. Y es algo que no podemos correr el riesgo. Hay que ser muy prudentes y muy cuidadosos. Porque veo hay un cierto acercamiento. Porque al final el punto es sí, entrémosle. Yo creo que lo hay. Estamos de acuerdo con la inversión. Estoy de acuerdo con la inversión, que no hemos invertido lo necesario. Y estoy de acuerdo con que necesitamos generar más empleos. También estoy convencido que hay fallas en nuestro mercado, que genera monopsomios. Es decir, una fuerza del contratante que contrata por abajo del salario. Pero no me voy a meter a eso. Creo que ya estamos de acuerdo. Y me iría a lo que está proponiendo Miguel Ángel Mancera en el incremento. Porque creo que eso responde de alguna manera. De 67 pesos con 29 centavos, la propuesta es que a 2015 vayamos 82 pesos con 86 centavos. ¿Por qué 82 pesos con 86 centavos? Porque según Coneval es la línea de bienestar mínimo. Es decir, lo que necesita un adulto con un dependiente para poder comprar los alimentos. Ahí estaríamos en lo que dicta la Constitución, que era lo que tú mencionabas antes. No, ahí no estaríamos. Ahí estaríamos en la línea de pobreza alimentaria. Ni siquiera todavía. Ni siquiera. La Constitución, según los números de Coneval, hablaría de 171 pesos diarios. Que es lo que proponemos llegar en el tiempo que sea prudente. Ponemos escenarios, pero en el tiempo que sea prudente. ¿Y qué decimos? Vayamos a estos primeros 15 pesos con 56 centavos. ¿Qué digo? Para referencia. Estamos hablando de incrementar un litro de leche al día. Eso es lo que a algunos les pone muy nervioso. Es incrementar para los trabajadores que trabajando hoy una jornada completa siguen siendo pobres. Es incrementar un litro de leche al día. Vayamos con estos 15 pesos con 56 centavos y veamos cuáles son los efectos. Por supuesto, si el país crece, si hay empleo, si la inflación estuvo controlada porque hay una institución que no estaba en los ochentas autónoma, que tiene como mandato constitucional el cuidado que es nuestro banco central. Si no pasa nada, si todo está bien, si vamos creciendo y las variables económicas de la economía van bien, pues vamos por otro incremento. Si hay una crisis financiera internacional, bueno, pues vamos modulándolo. Pero creo que esa es la propuesta que está haciendo Miguel Ángel Mancera. Vayamos sin miedo a este incremento porque además en el documento sí mostramos y modelamos lo que puede ocurrir con los precios, es decir, con la inflación. Modelamos y determinamos qué ha pasado con la productividad, por qué ha estado divorciada y por qué si hay espacio para recuperar una parte de lo perdido. Modelamos lo que puede pasar con el empleo y con la formalidad y en ese sentido creo que tenemos argumentos suficientes para México y por supuesto con los ejemplos de otros países que luego a Luis no le gustan tanto, pero pues es lo que tenemos en el mundo, vaya, tenemos muchos países que lo han hecho de manera eficiente y los resultados han sido positivos. Yo digo, vayamos a este primer incremento en un acuerdo nacional y de ahí vamos modulando cuáles pueden ser los incrementos. Eso sí, teniendo como objetivo final, que pueden ser a 2018 o a 2025, el que los mexicanos que trabajan en el mercado formal una jornada completa, al trabajar no sean pobres. Creo que ese es el objetivo. Luis, porque suena sensato, es decir, así como planteamiento. Ojalá, ojalá fuera una solución ideal, ¿no? Si subir los salarios mínimos fuera la solución ideal para resolver las carencias y la pobreza, no habría pobres en el mundo. Eso no quiere decir que esté en contra de incrementar el salario. Tiene que ser una parte de algo... Tiene que ser una parte de algo mucho más amplio, ese es mi argumento, ¿no? Mira, y en el caso específico del Distrito Federal, y yo creo que Salomón es una de las grandes excepciones en el Distrito Federal, y me da mucho gusto que sea mi amigo y que esté ahí. Pero desgraciadamente el Distrito Federal es el peor de las entidades en México... ¿En qué? ...en facilidad para hacer negocios y en corrupción. Entonces, hay obstáculos para invertir y no se generan suficientes, pero no es el Distrito Federal, es el país. O sea, colocas dos argumentos que inhiben... La inversión. ...una de las piezas fundamentales de tu discurso, que es el tema de la inversión. Estado de Derecho, por ejemplo, derechos de propiedad, etcétera, para inversión. Esa es una parte, es solo uno de los pilares, hay varios. Yo creo que de todas maneras hay que buscar la mejor manera, la más responsable, la más prudente, para llevar a cabo un incremento de este tipo. Con respecto a los otros países, yo creo que es necesario comentarlo. Sí, porque... Uruguay es un ejemplo exitoso, Brasil muy exitoso, pero hay que poner en contexto y desmenuzar las situaciones históricas y los sucesos. Al igual que es necesario ver a México no como un bloque, no como un país, sino en sus pedazos de informalidad, formalidad, etcétera. ¿Qué pasó? Cuando Lula en Brasil propone esto, había un boom de bienes primarios, jugos, minerales, vegetales, frutas, etcétera, maíz, trigo, brutal en el mundo. El precio de los llamados commodities en el mundo se incrementó hasta cinco veces. Brasil es fundamentalmente exportador de bienes primarios, no en manufacturas, al revés de nosotros. ¿En ese momento pudo, digamos, aprovechar ese incremento? Ese incremento, esa caída del cielo de recursos y ese incremento en los salarios permitió que sin otros efectos se distribuyeran, eso que venía de fuera, sobre todo por China, por el gran crecimiento de China, y eso fue muy bueno. Difícilmente vamos a tener nosotros una caída del cielo por incremento de precios en manufacturas. Entonces, hay que ubicar bien históricamente el momento brasileño, ¿no? Y el momento mexicano, el tiempo vuela. Nada más, primero, por alusiones personales, la Ciudad de México es la ciudad más competitiva que tiene el país. Es donde más empleos se generan, donde más empresas abren cada año y donde más riqueza se genera. De la última, en el último trimestre del año, de todo el crecimiento del país, una tercera parte es por el crecimiento de esta ciudad. Entonces, nada más, digo, sin decir que tenemos, sin decir que no tenemos muchos temas que tenemos que mejorar y trabajar, pero bueno, el caso del mundo y de los diferentes países, creo que lo que nos deben de ayudar es a reflexionar el cómo sí se puede. Y de cada uno de los países sacar cuáles son los argumentos que nos pueden ayudar. El caso de Uruguay, por ejemplo, sí, es un país diferente en muchos sentidos, es un país mucho más chico, en fin. Pero al final de cuentas, Uruguay venía de un salario más bajo incluso que el que hoy tiene México. Venía de una indización, es decir, de esto que aquí hemos estado discutiendo, que el salario estaba ligado a multas, a créditos de Infonavit, en fin. Una situación muy similar en ese sentido. Y a partir del 2004, Uruguay va incrementando de manera modulada, año con año, según la situación económica, que para cada país es diferente, va modulando. Pero lo que es una realidad es que de 2004 a 2014, Uruguay incrementa 200% en términos reales su salario mínimo, sin impactos negativos en la inflación, con crecimiento económico, con formalización, con creación de empleo. Pues la verdad es que al menos a mí me han dado muchos elementos para reflexionar sobre este tema, que es un tema complejo, porque es complejo para quienes no somos economistas, pero también es un tema del que no podemos y no debemos sacar la vuelta, porque es un tema que sí va a impactar o está impactando en la vida de todo el país, de todas las mexicanas, de todos los mexicanos. Y es un tema con implicaciones jurídicas, lo decía bien Salomón, no solamente por lo que mandata nuestra Constitución, sino por la manera en la que tendría que implementarse y diseñarse una eventual reforma como la propuesta. Y tiene sobre todo, y creo que lo más importante, una importantísima dimensión social. O sea, una arista de impacto social en un país profundamente desigual y con muy altos índices de pobreza. Gracias Salomón, gracias Luis, en verdad, por haber estado aquí en el observatorio. Espero que no sea la única vez que discutamos ni este tema, ni muchos más que tienen que ver con la ciudad, con el país, con la economía y con el mundo. Gracias. Y bueno, pues este ha sido nuestro análisis en perspectiva sobre la propuesta del aumento en el valor del salario mínimo. Regresamos aquí a observatorio, pero ya nuestra sección desde el campus con Imer Flores, en donde, como usted sabe, analizamos un tema distinto al tema de la semana. Hoy hablaremos de la Suprema Corte de Justicia y de su decisión de declarar inconstitucional un artículo que definía el matrimonio en el Estado de Oaxaca, como la unión entre un hombre y una mujer que tenía como fin prioritario la procreación. Regresamos a Desde el Campus con Imer Flores. Gracias. Pues del debate del día de hoy sobre la propuesta del jefe de gobierno de aumentar los salarios mínimos no solo para el Distrito Federal, sino para todo el país, me quedo con tres reflexiones. La primera es que ese es un tema que tiene aristas económicas indiscutibles y complejidades propias de esa disciplina, pero que en realidad también tiene dimensiones jurídicas y sobre todo sociales fundamentales. La segunda reflexión es que en estos temas no hay una receta única y hay que actuar con mucha responsabilidad y también con mucha cautela. Y la tercera es que no podemos seguir como estamos en el país. Las características de nuestra sociedad y sobre todo los índices de pobreza y desigualdad nos obligan a tomar decisiones que pueden ser esta u otras, pero que sí son urgentes. Decisiones orientadas a cambiar, a mejorar la calidad de vida de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Esto ha sido Observatorio. Lo esperamos aquí el próximo martes a las 9 de la noche, como todas las semanas, en TV UNAM. ¡Suscríbete al canal!